Se cumplen ya 12 días de la invasión de Rusia a Ucrania, y aunque el asedio y los bombardeos de Rusia son constantes, incluso contra la población civil, lo que es un crimen de lesa humanidad, recordemos, Ucrania sigue resistiendo, doctor Fernando. Varios medios de comunicación aquí en Europa informaron que el ejército ruso declaró un alto al fuego esta mañana para abrir corredores humanitarios en varias ciudades de Ucrania, de acuerdo a una declaración del Ministerio de Defensa de Rusia. Recordemos que en el segundo ciclo de negociaciones este fue uno de los puntos acordados, sin embargo, este sería el tercer intento de este tipo, pues ya ha sido imposible en dos intentos anteriores. Doctor Fernando, Kiev, Kharkiv, Mariupol y Sumy son algunas de las ciudades donde se abrirán esos corredores humanitarios, que son ciudades que siguen bajo el control de Ucrania, pero en las que Rusia está ejerciendo una fuerte presión militar. Y a propósito de Kiev, recuerdan ese gran convoy militar ruso que se dirigía a la capital de Ucrania, que se vio a través de imágenes satelitales, pues se encuentra detenido a más de 30 kilómetros de la ciudad. Según analistas británicos citados por la BBC, el compoy estaría presentando varios problemas logísticos, como averías mecánicas, falta de combustible, escasez de alimentos para los militares rusos, problemas de atasco, incluso llantas pinchadas. Por eso no se ha podido movilizar. Y este tipo de situaciones, doctor Fernando, ha pegado mucho en la moral de los soldados rusos, pues se ha reportado que varios tanques se encuentran sin gasolina en medio de las carreteras de Ucrania. Y la falta de comida también es una constante. Al parecer, la mayoría del ejército ruso estaría compuesto por reclutas que ni sabían que irían a la guerra. Y según lo que han informado las autoridades ucranianas, más de 11.000 militares rusos son muertos desde el comienzo de la invasión. Además, han sido destruidos 285 tanques, 109 sistemas de artillería y 48 helicópteros han sido derribados. Entretanto, doctor Fernando, compañeros, Vladimir Putin, en una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusa a Ucrania por el ataque a la planta nuclear de Zaporilla. El dictador ruso dice que se trató de un acto de sabotaje para luego acusar a Rusia de lo ocurrido. Sin embargo, es ese país quien ahora tiene el control de la planta nuclear más grande de Europa. Y precisamente Francia, doctor Fernando, este fin de semana interceptó un buque mercante ruso en aguas del Canal de la Mancha debido a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia. Un buque que transportaba vehículos. Y Estados Unidos anunció el envío de otros 350 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que además ya fue aprobado por el presidente Joe Biden. Y el Reino Unido inyectará 91 millones de euros a la economía ucraniana. Adicionalmente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, anunció a través de su cuenta de Twitter que más de un millón y medio de personas han salido refugiados de Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!